Es evidente que no importa el origen de las personas, lo que importa es acatar las recomendaciones. Estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de impresionantes volcanes, zonas montañosas. Hay que tener mucho cuidado antes de decidir realizar el ascenso a uno de estos lugares y por supuesto contar con el equipo especial. Vamos a escuchar justamente algunas de las recomendaciones de los expertos. Lo primero sería ir con guías, pero guías locales que son los que ellos realmente conocen, cada una de las brechas o extravías, por ejemplo, si en dado caso llega a suceder algún tipo de condiciones adversas en la parte alta. Perfecto, para finalizar, ¿cuáles podrían ser los riesgos que podría representar para una persona perderse al ascender un volcán? Bueno, uno de los riesgos que nosotros consideramos y siempre lo hemos dicho y a la población se lo queremos dejar claro, realmente a veces uno cree que por ser deportista o atleta uno puede ascender a un volcán, sin embargo las características allá arriba en primer lugar es la altura. Entonces estamos hablando que estamos a más de 3.900 metros, digamos en el caso de Acatenango, y entonces las condiciones ahí varían, entonces ya tenemos mucha presión a la cual nuestro cuerpo no está acostumbrado. El frío también es un factor bastante importante, lo que normalmente hace que podamos tener hipotermia y más si tenemos un frente frío y muchas bajas temperaturas en la parte alta, entonces podemos llegar a tener o a perder en este caso algunos de los sentidos que es lo que hace que muchas personas tengan desorientación. Y entonces a las personas que debido a esto, que ascienden, se les recomienda que realmente tomen en consideración llevar todo el equipo necesario, para el volcán Acatenango mínimo una carpa de tres estaciones, consideramos nosotros que prácticamente los puede resguardar del frío, un sleeping de 10 o menos algo de grados, que sería lo ideal, obviamente es algo pesado, y todas las consideraciones en este caso de alimentación, algún tipo de frazadas térmicas también, porque en algún momento las temperaturas pueden bajar, como lo repito, y cada persona reacciona diferente, entonces tomar en consideración que no es un día de campo como ir a la playa, sino que también se debe llevar ropa adecuada, no muy pesada también, sino que la ropa especial para este tipo de actividad. Recomendaciones básicas de los expertos, la indumentaria debe ser la adecuada, por favor prepárese, investigue, sepa a dónde va a ir, qué debe ser.